No me va, en la suerte yo no me caer, pisando fuerte, no me lo voy, pisando fuerte, al mío sin pie, mirando hoy, yo no voy a beberte. No me voy a beberte, solo me voy a beberte. Pisando fuerte, pisando fuerte, pisando fuerte. Pisando fuerte, pisando fuerte. ¡Suscríbete!